Bueno, Edu, buenos días. Fue el primer partido completo en diez meses, ¿no? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué sensaciones has tenido? Bueno, fueron positivas la verdad, porque es eso, después de diez meses uno no espera poder aguantar mucho tiempo a un ritmo alto y tal. Y, sinceramente, aguanté bien físicamente, bueno, todas las colaciones que puedes hacer para que la rodilla no sufra, las aguanté bien, no tuve calambios, no tuve… Bueno, me encontré bien en el campo, la verdad, y eso poco a poco cogiendo ritmo y que es lo importante. Bueno, ¿cuándo crees que puedes estar a toque? Eso no se sabe, eso también depende físicamente de cómo vaya la semana, pero yo me encuentro ya, me encuentro muy bien, sinceramente. No me veo con déficit, no me veo mal, estoy contento por cómo estoy y, bueno, yo creo que de aquí a poco ya estoy al 100%. Bueno, el domingo, Tenerife en lugo, Tenerife en descenso, vosotros a un punto, quizás el equipo que sepa aguantar mejor la presión puede llevarse el gato al agua. Bueno, yo creo que el tema de la presión ahora todavía no influye demasiado, tienes que mirar el partido, analizarlo y intentar ganarlo con tus armas y creo que está ahí la clave del partido. Si miras a clasificación, a jornada 3, 4, no te sirve nada, ¿no? Simplemente tienes que mirar el partido, analizarlo y intentar sacar los tres puntos con eso, con tus armas y sabiendo las virtudes y los defectos del rival. Tenerife, con la llegada de Oltra quiere también posesión, vosotros también, ¿cómo analizas un poco cómo puede ser el estilo del partido? Bueno, sí que es verdad que a Oltra le gusta tener el balón, pero va a ser un partido, creo que de segunda división, va a ser un partido muy atractivo, creo que va a ser un partido donde, bueno, también las urgencias de cada equipo van a marcar un poco el partido, ¿no? Ellos van a intentar jugar, pero creo que cuando van pasando los minutos y no se vean por dentro del marcador, creo que se pueden poner nerviosos y creo que tenemos que aprovechar también en esa circunstancia, ¿no? Al final ellos juegan en casa y ahí es una presión añadida porque su afición sí que les exige mucho y, bueno, tenemos que jugar también con eso. Volviendo un poco al pasado, ¿cómo viste esos meses fuera de los terrenos de juego por la lesión? ¿Cómo fue todo? Bueno, se vive mal, sinceramente, no es algo bonito, ¿no? De jugarlo todo a no jugarlo nada es un golpe duro. Después, pues, estás fuera, no puedes ayudar al equipo, no puedes más que apoyarlos anímicamente, que solo intentas y, encima, yo que soy una persona que intento siempre estar alegre y, bueno, ellos siempre me lo transmitían, que gracias por estar así con el equipo y tal, pero, bueno, se pasa mal porque no puedes ayudar al equipo y siempre que sea no poder hacer tu trabajo y lo que haces cada día es un sufrimiento, la verdad. En el lateral derecho, con los problemas del EUCO, de Borja estás tú solo un poquito, toda la responsabilidad también, ¿no? Bueno, ojalá toda responsabilidad sea esa, ¿no? Al final un futbolista tiene que estar preparado para jugar y yo lo que quiero es jugar, no hay más. Bueno, es verdad que la circunstancia también ha sido un poco para lamentarla porque al final es una lesión de un compañero y también es larga y, bueno, toda la fuerza para él, pero, bueno, intentar estar yo al máximo en él posible y ayudar al equipo lo posible. ¿Cale o Lugo de verdad? ¿Bodía antes? Bueno, sí. ¿Cale o Lugo de verdad? ¿O de Albacete, Zaragoza o de Elche o de Majadahonda? Yo creo que se quiere ver el partido de Albacete, el partido de Zaragoza. Al final es un equipo jodido de jugar contra él, es la realidad. Tenemos que ser un equipo donde cada equipo que nos venga sepa que va a ser muy difícil meternos mano. Es verdad que estamos encajando ciertos goles que no deberíamos encajar, pero estamos trabajando en ello, pero nos queremos asimilar a eso. Un equipo difícil de manejar en defensa porque seremos muy fuertes allí y luego un equipo donde obviamente tenemos un tanto de balón que siempre hemos tenido en los últimos años y queremos jugar a eso. ¿Cómo explicas ese salti-baixos, no equipo? Bueno, los explico con las virtudes del rival. A veces el rival también está muy acertado y tú intentas cerrar espacios e intentas bascular lo máximo posible, pero ellos jugando rápido al final, si juegan rápido y juegan bien, es muy difícil defender eso. Bueno, hemos intentado eso y el partido de Elche, por ejemplo, ellos jugaron muy bien entre líneas y ahí es donde nos ganaron el partido. Pero bueno, creo que tenemos que mejorar a través de eso, porque es una filosofía un poco diferente del año pasado, pero tenemos que adaptarnos y saber a qué queremos jugar. ¿Notas muchas diferenzas entre o Tenerife de Echeverría y ahora o de Oltra? Bueno, es que el de Oltra todavía queremos saber cómo bien puede ser, porque al final juega con defensa de 5, luego con defensa de 4, no sabemos lo que va a poder ser el fin de semana, entonces estamos un poco a la expectativa de cómo va a ser el partido. Les fue algo mejor, yo vi el partido contra Mallorca y les fue algo mejor con la defensa de 4, creemos que ahora puedes jugar así, pero bueno, no lo tenemos claro del todo. Y bueno, en función de cómo jueguen tenemos que defender de una manera u otra. Bueno, diferencias, es verdad que con Echeverría eran alegres y jugaban bien al ataque, pero bueno, a Oltra también le gusta manejar el balón y luego creo que defensivamente es algo mejor. Nos contabas ahora cómo te sentiste con la lesión, no sé si has hablado con Leu con ese sentido, explicándole un poco cómo fue tu experiencia para intentar darle un poco de ánimo, ¿no? Sí, ya bueno, cuando lo supe se lo dije, le escribí luego, al final sí que es verdad que le dije, digo, aparte físicamente mejorar poco a poco, que eso al final lo vas a conseguir, el tema anímico es súper importante y él que es una persona, también es alegre, una persona que siempre está con una sonrisa en la boca, que siempre está contento, que intenta siempre estar a gusto con los demás, eso es positivo para él porque va a hacer que mejore antes, sinceramente la cabeza es muy importante y creo que él ahí tiene mucho ganado. Yo también le comuniqué eso, que a través de eso creo que va a mejorar muchísimo y él es como es y seguro que va a salir adelante. Y el día que se lesionó salía Javi a la roda de prensa y nos comentaba que a ti te faltaba un puntito, pero que enseguida te ibas a poner a un fire, no sé si ya estás a un fire. Sí, yo sinceramente me veo mucho mejor que hace dos o tres semanas, al final es verdad que me falta ritmo de partido, que eso entrando tampoco se coge, se coge jugando, no hay más, pero creo que ya estoy a buen tono y físicamente me encuentro bastante bien y me encuentro bastante a gusto conmigo mismo y me encuentro muy muy bien. ¡Gracias!